El presidente López Obrador está haciendo una jugada maestra porque está a punto de revelar un nuevo decreto en donde le va a pasar el Instituto Nacional de Migración a la Guardia Nacional. Por lo tanto, esta corporación ahora será la encargada de vigilar las fronteras de nuestro país, la norte y la sur, y también, claro, todos los puertos de entrada, en aeropuertos, en puertos, en pasos peatronales y por carretera. Y eso es sumamente importante porque en los próximos días el presidente Obrador va a ver a Joe Biden y precisamente le va a llevar esta decisión de que la Guardia Nacional va a construir el Instituto Nacional de Migración en un momento en donde, por ejemplo, hay tensiones migratorias por esas boyas que ha desplegado el gobernador de Texas, Greg Abbott, en el río Bravo. Y también, claro, la permanente y eterna demanda de Estados Unidos de frenar a los migrantes centroamericanos. Obviamente esta decisión va a enfurecer a la oposición porque van a empezar que se está militarizando ahora la migración. Pero la verdad es que creo que también tiene mucho sentido que eso suceda ante el hecho de que el Instituto Nacional de Migración ha demostrado que es muy ineficaz, ¿no? La terrible tragedia que se registró hace apenas unos meses, este incendio que dejó a varios migrantes muertos, pero que, bueno, es necesario cambiarlo. Y bueno, pues está la corporación que seguramente va a ser militar próximamente, la Guardia Nacional, para hacerlo. Esto y más nos va a contar Pueblo Romero. Pueblo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Así es, Nacho. La Guardia Nacional toma el control total. Ahora se estará encargada de la frontera. Y es que van a ver un cambio importantísimo que, a pesar de estos intentos de boicot de parte de Norma Piña, en el cual frenaron el paso por completo de la Guardia Nacional a la Sedena, bueno, ahora le darán más atribuciones a la Guardia Nacional. Sorteando también, controlará tanto el Ejército como la Guardia las fronteras de nuestro país. Y es que el Instituto Nacional de Migración pasará a tenerlo, pasará a tener el control completo la Guardia Nacional. Esto está fijado que se dé a partir del 1 de septiembre. Habría lanzado un decretazo el presidente de la República. El Instituto Nacional de Migración pasará a estar bajo el control de la Guardia Nacional, informaron fuentes cercanas de parte del gobierno del presidente a conexión migrante. Y en exclusiva para este medio, se revela un borrador de un decreto que se planea anunciar por parte del presidente Obrador el viernes primero. En 15 días, este decreto traslada las funciones en materia migratoria a la Guardia Nacional, quien se encarga de registrar y controlar el flujo migratorio de las entradas de nacionales y extranjeros a nuestro país. Que, sin duda alguna, será importantísimo el tema de la frontera sur, pero creo yo que aún más importante será el tema de la frontera norte, el tema de la frontera con los Estados Unidos, el cual incluso podría frenarse este envío masivo de migrantes, deportaciones bestia a nuestro país. ¿Qué pasará con Francisco Garduño Yañez con este cambio? Se prevé también el relevo de Garduño, actual titular de migración, y que éste deje el puesto a finales de este año. Será un general, es decir, pues un machuchón, quien esté a cargo del puesto. Se desconoce a la fecha el nombre todavía. A través de un convenio se establece lo siguiente. Uno, el personal de la Guardia recibirá capacitación y uniformes de parte de migración. La Guardia Nacional se encargará de realizar las funciones de control y verificación migratoria. Esto significa que operarán los retenes migratorios y estarán a cargo de las estaciones migratorias. Importantísimo. Los retenes serán ahora de parte de la Guardia. La Guardia Nacional operará también en el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles. Una vez esté listo, la Guardia Nacional se encargará también del Aeropuerto de Tulum. En tanto, se sabe que la ICM y el Grupo Aeroportuario continuarán a cargo de la Marina. Reparte entonces el presidente López Obrador funciones entre la Guardia Nacional, la Secretaría de la Defensa y también la Marina Armada de nuestro país. Y es que a pesar de que esto todavía no ha entrado en vigor, ya empiezan los trabajos coordinados de parte de la Guardia Nacional y el Instituto Nacional de Migración. Por ejemplo, esto se acaba de dar el día de hoy y es el rescate aquí en el estado de Tabasco de 221 migrantes. Entre ellos hay niños y mujeres. Ahí vemos algunas fotos y ya vemos aquí a personal del Instituto Nacional de Migración, pero que serían parte también de la Guardia Nacional. Es decir, no solamente toman el control total de las fronteras de nuestro país, sino que serían ellos también los encargados, como vemos aquí, del tema de los retenes. Retenes que ya los tiene bajo su control, bajo su poder, la Guardia Nacional. Le salió el tiro por la culata a Piña y quiso aniquilar a la Sedena, el ejército mexicano. Y finalmente lo que terminó creando es que el presidente tenga ya no dos, sino tres megacorporaciones. Una, la Sedena, la Marina y cada vez más fuerte también la Guardia Nacional. Una herencia que se quedará, una herencia que dejará el presidente López Obrador a la próxima administración. Habrá que ver cuál es la postura referente a las corcholatas, al tema de la Guardia Nacional. Ya escuchamos algunas de las propuestas, por ejemplo, del canciller Marcelo Ebrard, el cual asegura que él tiene su propio proyecto, el proyecto Ángel, el cual pues deja un poquito de lado a la Guardia y empieza con innovaciones tecnológicas o la propuesta del exsecretario de Gobernación tabasqueño, Adán Augusto López Hernández, el cual propone no mover una coma ni un punto sobre la I a el tema de seguridad, al tema de la Guardia y la Sedena. Amigos, espero que les haya gustado el video y nos vemos en la próxima.